Tanto segmento que corresponde a la salud. Vamos a hablar de salud dental, de salud bucal, la interrelación de cómo la salud general con el paciente, las nuevas técnicas de implantología, la cerámica, como la gente le nombra a la porcelana, y otros detalles del ejercicio profesional con el doctor Norberto Puello Reynoso. Buenos días, Norberto. Muy buenos días, doctor. Mi respeto. Bien, gracias. Ver cómo es relevo generacional con tu gran padre, mi gran amigo, el doctor Norberto Puello, y cómo tú creciste y te has formado en esa área del ejercicio profesional en la salud. ¿Qué área hace ejercicio y cuál es tu preparación académica? Mi preparación académica, tengo maestría en rehabilitación bucal y estética, en el cual estamos trabajando y llevándole a los odontólogos lo poquito que sabemos. Ok. Se ha puesto de moda el área del implante en odontología. ¿Cuáles son los pacientes que son posibles campos de trabajo para un implante? Mucha gente lucha por un implante, pero ¿qué condiciones básicas debe tener el paciente en salud general y en el área que corresponde al espacio que se va a recuperar? Específicamente lo que el paciente necesita es una salud sistémica correcta, el cual, si no hay una salud sistémica, todo se puede caer. Puede haber dinero, puede haber condiciones óseas, porque eso es uno de los parámetros también, pero específicamente si no hay condiciones sistémicas, si el paciente no está en salud, todo puede fallar. Un paciente que sea diabético, ¿qué dificultad hay en el soporte óseo, en lo que se le va a implantar, en la fuerza, cuando se fija en el problema de oclusión? ¿Cuántas cosas determinan que un paciente sea óptimo para un implante? Un paciente diabético que no esté compensado de manera correcta, que no lleve los controles, es un paciente que puede fallar sistémicamente de manera personal. Ya a nivel de los implantes también, porque las condiciones no van a ser las mismas para que haya una óseo integración, que es la unión implante-hueso, que es lo que va a llevar al éxito protésico al momento de colocar la prótesis. Hay pacientes que sufren de una enfermedad, un trastorno del comportamiento, del ejercicio, de funciones neurológicas que no son controlables, que es el bruxismo. Un paciente con bruxismo, ¿es un posible candidato a un implante? Puede ser candidato a un implante, siempre y cuando la parte biomecánica de la prótesis sobre implante y las condiciones óseas y también las cantidades de implante que pueda necesitar ese tipo de paciente. Porque el estrés es uno de los factores que puede conllevar al bruxismo, pero también un punto de contacto alto que el paciente tenga luego de que haya sido rehabilitado, también puede ser índice de que pueda producir un bruxismo, siempre y cuando se pueda controlar. Recordarle a nuestros amigos que pueden hacer sus preguntas a los teléfonos 8096-838785 y 8096-838786 para las preguntas del doctor Norberto Puello Reynoso. ¿Qué tipo de metal se utilizan en los implantes odontológicos? Titanio, titanio grado 4 específicamente y grado 5, todo va a depender de algunas marcas comerciales y los países donde sean fabricados. Un paciente que haya tenido una gran pérdida ósea en la parte superior de la boca, en la tuberosidad del maxilar, en el área anterior superior, ¿qué técnica se recomienda para que el implante tenga suficiente soporte y agarre y funcione? Porque el asunto no es que se vea, sino que funcione también. Claro, luego de los estudios tomográficos tridimensionales, que hoy día se pueden hacer en muchos de los locales en nuestro país, existen diferentes tipos de técnicas. Ahí, mediante ese tipo de estudio, nosotros vamos a verificar dónde hay hueso, qué cantidad de hueso y qué calidad de hueso existe, y si el paciente es probable de que pueda tener un éxito protésico. Aparte de que existen otras técnicas de implantología, que son los implantes sigomáticos, el cual podemos darle fijación con este tipo de cirugía, un tipo de cirugía un poquito más avanzada, pero también es más, ¿cómo le digo?, que debemos de tener mucho cuidado. No la puede hacer cualquier tipo de persona ni cualquier tipo de cirujano. Vamos a tomar una llamada telefónica. Buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Sí, buen día. Sí, es su orden. Habla es la licenciada Mayra Sánchez, de aquí de Bellavista. Sí, señora. Mi pregunta para el doctor es, en el caso de, por ejemplo, puedo tener una carilla, carilla no, tengo un implante aquí adelante, pero yo tengo mi raíz. Me dicen que ahí yo no me puedo hacer implante, como me lo tendría que hacer en otras dos partes que sí tengo desde hace buen tiempo, que se me sacó su pieza, como fueron esas molares posteriores. Sí. Pero a mi preocupación, yo sé que ahí me podrían poner, he averiguado, alante en donde esta pieza que tengo, que la coronita, una corona. ¿Qué usted quiere saber exactamente, señora? De la estera. ¿Es posible que se trabaje en la corona delante con un implante, aún teniendo yo mi raíz? Gracias por su pregunta. Parece que la señora tiene un resto radicular, que fue utilizado como punto primario de apoyo de un perno metálico. Entonces, ella quiere saber si se puede hacer el implante adelantándose a que no se ha perdido la pieza dental. Primero tenemos que verificar la longitud radicular que queda de soporte dentro del hueso y la estabilidad que tiene. Si no tenemos estos puntos de apoyo biomecánicos, podemos fallar. Entonces, tenemos que verificar y hacer un diagnóstico, señora, para observar qué condición existe en esa raíz que usted tiene y luego, posteriormente, si la raíz no funciona, no puede dar la carga, entonces, verificar cómo se pudiera colocar un implante en esa zona, el cual podemos rehabilitar sin tener que tocar los dientes de al lado. ¿Y el tipo de oclusión que tiene si la mordida es muy cerrada, si es muy abierta, si primariamente se utiliza con ejercicio de la masticación para desgastar o para cortar? Exactamente. Doctor, durante muchos años, las restauraciones metálicas en metal, como la gente le llama, los empates en amalgama, que es una aleación de diferentes metales con un metal líquido, que es el mercurio. La toxicidad del mercurio y su asimilación al organismo, que no lo hace, que se puede eliminar por vías renal y hepática. Se ha sustituido por las restauraciones estéticas. ¿No tienen complicaciones las restauraciones estéticas por el tipo de ácido que se utiliza para descalcificar los dientes? No, el tipo de restauraciones estéticas no tienen ningún tipo de... Incluso son más conservadoras que cualquier... Pero menos duraderas que la amalgama. Sí, son menos duraderas según todos los estudios involucrados. La amalgama, con relación a su toxicidad, ahora mismo estamos en una era que estamos siendo más... ...hacia la naturaleza. Entonces, se habla mucho de la toxicidad del mercurio. Pero, las aleaciones en que está hecha la amalgama, está totalmente controlada y no ocurre ningún tipo de enfermedad con relación a este tipo de metal, teniéndolo en la cavidad bucal. Siempre y cuando las proporciones del metal líquido y el otro metal sean consecuentes con el uso que se le vaya a dar. Exactamente. Y que el metal, el mercurio sea destilado, no sea un mercurio corriente obtenido de una metalúrgica. Exactamente. Hay que controlar muy bien esa parte. Por eso estamos trabajando en la asociación odontológica, nosotros todos los odontólogos en conjunto con medio ambiente, para tener puntos de contacto con esa parte de manejo del mercurio a nivel de odontología. Ok, tenemos una pregunta. Buenos días. ¿De dónde llama? Su nombre, por favor. Buenos días. Le hablo desde La Vega. Sí, dígame. Fíjese, usted sabe que a los envejecientes se nos va degenerando todo, incluyendo el tejido óseo. Entonces, hay un error límite para poner los implantes. Bueno, gracias señora. La señora hace una apreciación que puede prestarse a confusión. Los órganos dentales están destinados a estar en la boca la vida entera. Sí. Solamente una enfermedad sistémica que haga que se pierdan esos dientes, lo conlleva que tenga, que se hace una prótesis fija, una prótesis total, una caja, como que se le dice. Sí. Entonces, de lo que la señora pregunta, ¿qué tú le respondes? La señora pregunta específicamente que si los implantes es por edades. No, señora, los implantes no son por edades. No importa la edad que usted tenga, siempre y cuando esté en las condiciones sistémicas, que su diabetes esté controlada, si es diabética, hipertensión, si es cardiópata, que se lleven todos los controles. También hay un factor muy importante, doctor, que es los pacientes que sufren de artritis, el cual son tratados con algún tipo de alendronato. Debemos de tener mucho cuidado porque puede ser una contraindicante o que podemos tener problemas teniendo ese tipo de medicamento y ser sometido a cualquier tipo de cirugía bucal. No, y también tomar en cuenta que el área donde se va a hacer el implante no haya sido la pérdida ósea por un traumatismo que se haya llevado el hueso base. Exactamente. Vamos a tomar una próxima llamada. Buenos días, su nombre, ¿dónde llama? ¿Qué pregunta? Buenos días. Sí, le llamo del inspector Sánchez Piantini. A su orden. Quería preguntarle, doctor, si es posible que él diga dónde él trabaja. Sí, vamos a hablar ya de esta información un poquitito más adelante cuando estemos concluyendo para tomar el tiempo de la situación. Doctor, la gente que tiene deficiencia en la pronunciación de algunas palabras con problemas de la inserción del frenillo labial o lingual, ya siendo adulto que tiene la deficiencia en la parte gramatical, ¿se puede resolver eso? Sí, se puede resolver. Aparte también con un tipo de cirugía que no es una cirugía, es una cirugía simple, el cual puede aumentar lo que es la parte del movimiento labial y el movimiento lingual también, el cual puede ser un dificultazo de un músculo que se inserta en esa parte del frenillo, el cual puede ser eliminado con una cirugía básica. El hueso ahí, por ahí. Doctor, hay una actividad científica en la cual debo mencionar, ¿qué es lo que va a pasar en la Asociación Odontológica Dominicana? La Asociación Odontológica Dominicana tiene su congreso cada dos años. Este año, octubre 1, 2 y 3, tenemos el congreso CONAOT, vigésimo primero, el cual tendremos 101 dictantes, una cantidad de dictantes que nunca lo habíamos tenido. La gran mayoría de los dictantes internacionales, que son 58, tendremos la otra parte con diferentes tipos de dictantes internacionales. Todos los dictantes internacionales de nosotros, el 95% nunca ha venido a nuestro país, todos con una gran capacidad de estudios, libros y con también título de doctorado y postdoctorado, una gran mayoría de ellos. Ok, como preguntó la señora, ¿dónde localizará el doctor Norbeto Puello Reynoso? Tengo mi consulta privada con mi padre, quien es el presidente de la Asociación Odontológica, en la avenida 27 de Febrero, en el edificio Acuario, en el área del Millón, en la suite 302, con los teléfonos 809-482-3319. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya en una próxima ocasión hablaremos de algunos detalles quirúrgicos, protésticos y de restauración bucal. Terminamos esta parte ya de enfoque matinal con respecto a la salud. Gracias a la gente que llamó. Vamos a continuar con el programa.